I want to present now, quiero presentar a Norma Roque de Univision. Buenos días, saludos a todos. Aprovechemos en este momento para invitar a su vecino, a ver, todo el mundo saque el teléfono, llame al vecino, llame a la suegra, a la cuñada, saquen el teléfono, por favor, todos hagamos el compromiso de invitar a alguien a que venga esta Conferencia Nacional de Integración del Inmigrante. Porque hay que felicitar a Chirla de todo corazón por esta gran invitación, por este gran convivio que vamos a tener aquí, en donde ustedes y sus familiares van a tener la oportunidad de obtener información verdadera, totalmente gratis, con profesionales, abogados en inmigración. Nuestros queridos, por ahí estamos, Jesiquita Domínguez, Mary Brown, saludos a ustedes, líderes como Ben Monterroso, por supuesto, nuestros queridos cónsules de México y El Salvador, a quienes pedimos un fuerte aplauso para acompañarnos hoy esta mañana. Gracias, gracias. Son los representantes oficiales de sus países acá y están aquí para servirles. Así que yo me voy a atrever a decirles que también se les acerquen y les pregunten todo lo que puedan en cuanto a la documentación, ¿verdad? Por ejemplo, los salvadoreños, ¿qué necesitamos? En lugar de acta de nacimiento decimos partida de nacimiento. El DUI, ¿verdad, señora cónsul? Ahora, por parte de México, acta de nacimiento y la matrícula consular. Pues ellos son los expertos. Acérquenseles, no tengan pena, están aquí para servirles. Lo mismo las abogadas, los activistas, los voluntarios de Chirla. Ven que tienen una camiseta de Chirla. Acérquense, pregunten, porque estamos aquí para responderles y que ustedes se queden sin dudas. Para que más allá, cuando vayamos a la calle, no nos engañen aquellos que ya sabemos, ¿verdad? Que les dicen, ya sabemos, ¿verdad? Hay que acordarse que notario en nuestros países es un abogado, pero en este país un notario, un notary, no es un abogado. Por favor, no se dejen engañar. No es un abogado, pero los abogados y los expertos se lo van a explicar mejor. Ellos solo están autorizados para ser testigos de una firma, ni para darles eso día legal, ni para llenar esos documentos. Aquí, aquí hay abogados de verdad que van a responderle los cónsules. Felicitar a Angélica Salas, directora ejecutiva de Chirla, por organizar esta gran conferencia. Todo lo que tiene que ver con la acción ejecutiva del libro migratorio, cómo prepararse, como ya hablamos de documentos, ¿verdad? Pero ellos son los que le van a responder. Yo soy una humilde reportera que nada más transmito el mensaje. Lo importante es que participemos. Felicitarlos a ustedes por haber madrugado.